muy buenos chicos y bueno vamos a hablar de rubiales vamos a hablar del que todavía es el presidente de la federación española de fútbol y vamos un poco hablar de todas las denuncias que se le están acumulando porque no paran de denunciarle no paran de caerle muchas denuncias la última la liga profesional de fútbol femenino y supongo que no tardará la liga de fútbol masculino en denunciarle y jennifer hermoso a través de su agencia de representación ha roto su silencio venga vamos a ello bien sucia vamos a comentar un poco sobre lo de luis rubiales todo esto que se ha generado y ayer subía un vídeo pidiendo la dimisión creo que debe dimitir creo que una persona con dos dedos de frente creo que está claro que un hombre que está envuelto en tantos escándalos tiene que dimitir no solamente digo que haya que dimitir por este beso que también lo tiene que emitir por una serie de cosas que no tienen sentido que eres el presidente de la federación española de un país y la imagen que das es asquerosa y es lamentable que si el gesto en la grada que es un beso no consentido todos los escándalos aquella supercopa y tal con gerard piqué tiene no sé cuántas investigaciones abiertas no es solamente por una cosa son muchas cosas y un cúmulo de no sé acciones que ha hecho este hombre que lógicamente tiene que tener consecuencias y la consecuencia no puede ser que siga ahí como presidente chupando del bote millones y millones y millones eso es lo que no puede ser lo que no es normal ahora parece que también que se ha abierto como un melón y están saliendo muchísima gente a hablar cosas de él y tal esto sí que suele pasar también por lo general cuando todos van a por uno luego empiezan a salir a pues a mí también me hizo esto y lo otro eso es normal eso suele pasar mucha gente ayer me criticaba en el sentido de no ellos que mancuer veo tus vídeos porque das noticias pero me parece que este vídeo sobra y no sé no estoy conforme con esta opinión que da sobre rubiales porque es un beso y no pasa nada a ver chicos vosotros podéis ver mis vídeos por lo que queráis por el motivo que sea yo estoy súper agradecido que me veáis todos los días vale estoy muy contento os lo agradezco siempre pero yo soy libre de hablar en mi canal de lo que me dé la gana y vosotros sois libres de o no comentar o no dar like o dar dislike o simplemente dejar de verme si vosotros consideráis que un vídeo donde doy mi opinión personal sobre rubiales o sobre otro tema que no son noticias del barça y tal consideráis que es una y no lo queréis ver estáis en vuestro derecho este es en vuestro derecho repito la magia de esto la magia de youtube es que es completamente gratis y vosotros sois libres de decidir a quién veis y aquí no si no os gusta mis opiniones o si consideráis que mi contenido es malo y tal repito tenéis otros canales es que lo digo siempre y lo digo bien yo encantado que vosotros estéis aquí pero que a veces cuando doy una opinión o me salgo un poco de lo que son las noticias del barça las noticias de fútbol y tal me vengáis alguno no todos con que no es que yo no te sigo para esto chicos es mi canal soy una persona libre y tengo una opinión libre que también creo que es una de las magias de estos canales que en youtube no hay un jefe arriba que nos diga de qué tenemos que hablar y de que no y creo que esto lo tenéis que valor dicho esto esto es muy importante y esto trata sobre fútbol no creáis que estoy aquí hablando de un salseo estamos hablando de que el presidente de la federación española de fútbol española da una imagen lamentable al mundo el gesto la grada que yo tengo mi teoría de que creo que estaba un poco con alguna cerveza de más mínimo es mi teoría seguramente me equivoqué no lo sé pero es lo que parece ese gesto el beso luego más imágenes del que han salido hoy cogiendo ahí a las futbolistas esto qué es hay alguien que defienda esto ayer alguno me defendía que era un beso sin más no sé que no sé cuánto y que ella estaba súper de acuerdo no chicos ella no ha dicho nada que se le atribuyó a jennifer hermoso un comunicado de la federación que no hizo ella ella de hecho no quiso salir en ese vídeo con él y él hoy ha salido que le rogó que por favor que lo hiciese por sus hijas y tal porque supuesto estaba en juego ahora como digo han ido saliendo muchas más denuncias creo que tiene hoy no sé cuatro o cinco denuncias yo creo que las más importantes por supuesto es la liga de fútbol femenina más que van a salir no sé ahora cuando haga este vídeo si van a salir más y por ejemplo ha hablado jennifer hermoso a través de su agencia el sindicato de fútbol pero no defiende a rubiales dice mi sindicato fútbol pero en coordinación con mi agencia de mj se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto ojo y dicen desde la asociación pedimos a la red a la federación española de fútbol que implemente los protocolos necesarios vele por los derechos de nuestras jugadoras y adopten medidas ejemplares es decir jennifer hermoso está diciendo que esta agencia son los que van a llevar todo este asunto de ella en ningún momento dice aquí no ha pasado nada era consentido y defiendo a rubiales todo lo contrario porque luego esta asociación lo que están diciendo es exigir que básicamente defiendan los derechos de las jugadoras y básicamente lo que están diciendo es que rubiales se tiene que ir por lo cual todos aquellos que decían no es que estás diciendo esto sin tener ni idea no sé que no sé cuánto porque ella estaba súper de acuerdo ella no estaba de acuerdo en este beso fue un beso robado y si de verdad no veis lo que está mal de esto es que tenéis un gran problema lo digo de verdad que muchos no es que claro tú tienes el pensamiento único y los que no estén de acuerdo contigo pues 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 parece que es malo y sólo tu mensaje vale no es que mi mensaje valga chicos pero que tú no puedes darle un beso a una persona si esa persona no te ha dicho que sí si no quiere pero vamos a ver es que es que creo que es evidente es que me parece surrealista su realista el que defienda esto y repito no es solamente un beso ese es el gesto son los escándalos que está involucrado son muchísimas cosas qué imagen como país estamos dando que un tipo como rubiales continúe siendo el presidente de una federación para que no haya dimitido todavía a estas horas es lamentable el viernes parece que habrá como una junta extraordinaria y tal a ver qué decisión toma lo normal lícito sería que se fuese pero a mí lo que me extraña es que a estas horas todavía continúe y que nadie lo haya echado y allá por no sé la dignidad te tienes que ir te tienes que ir porque estás jodiendo el fútbol español lo están estropeando él y te base otro igual que vamos ya lo he dicho 80.000 veces que también se tiene que ir se están ensuciando el fútbol español ni más ni menos su gestión es pésima la de los dos la de los dos en fin esta es la última hora en el caso de rubiales se le acumulan las denuncias ahora como digo denuncias ya muy importantes y jennifer hermoso que rompe su silencio en fin quiero que dejéis todo en los comentarios por supuesto un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo